Ya empezamos a grabar esta reunión de los fotoclubes, de Fotoclub Maipú y con gente que va a venir de otros lugares y con Pinta Usando Luz, la PUL Academy, porque le pusimos PUL Academy porque nadie se acordaba Pinta Usando Luz. Algunos me decían, ah sí, la escuela de ustedes pinta con luz, pintando con luz, bueno ok, y listo, le ponemos PUL y listo, que sirve para inglés y para español. Ya hace poquito empezamos a dar cursos en inglés, me animé finalmente porque en la escuela lo doy, pero decía los adultos, los chicos en la escuela no les preocupa mucho si yo hablo bien o no hablo bien, pero un adulto mi responsabilidad era mayor, pero no, gracias a Dios he podido dar a tres personas ya y bien, anduvo bien, han entendido por lo menos, así que han hecho buenos trabajos, por lo menos se ve en las fotos que entendieron, así que ahí vamos chicos, ahí vamos. Tuvimos una experiencia un poco traumática, bueno tremendamente traumática, no lo he puesto en las redes, pero si se los cuento a ustedes, porque nos hackearon el Facebook, el mío personalmente, no el de escuela sino el mío, y no fue para pedir plata a otra gente, no solamente fue para poner mensajes de odio en árabe y poner avisos de cosas que nunca me los mostró Facebook, pero claro, ellos lo primero que dicen es, usted es el culpable de mandar estos avisos, y te cancelan la cuenta por un mes, podía ver nada más, pero no podía publicar nada, ni siquiera podía contestarle, que es lo peor que de terror esos tipos, te digo Facebook de terror, ni siquiera podía decirle, no mire, sabe que me hackearon, no soy, véanlo, y después pasó un mes, al día siguiente que me levantaron la cancelación, la restricción, volvieron los tipos a poner otro aviso, así que volvieron a restringirme y ya me dijeron, si vuelve esto a pasar, le vamos a cancelar la cuenta, pero ahí me dejaron responderle, y cuando les pedí que por favor investigaran, me demoraron como 15 días más, y recién me dijeron, oh sí, disculpe, no, si su cuenta fue comprometida, así que vamos a decirle qué hacer, y qué sé yo, me devolvieron, como bueno, los primeros 1.600 dólares que pusieron los tipos en publicidad, los pusieron y los sacaron inmediatamente, lo devolvieron ellos, pero después pusieron como 300 dólares, y eso entre la tarjeta y ellos me lo devolvieron, pero me hicieron sufrir un mes y medio, y todavía hasta hoy, ya van dos meses casi, no habíamos podido poner la publicidad, seguía como, como sigue como medio restringido por las dudas, y qué sé yo, todavía no sabemos ni, cambiamos los pagos y todo, pero tampoco sabemos cómo hicieron para entrar, así que todavía sigo con eso, trabajando con eso, pero fue un bien, bien desagradable, porque te trastorna todo, te hace perder tiempo, y bueno, gracias a Dios no perdimos nada de dinero, pero todo para mensajes de odio, me decía mi hijo, yo no sabía eso, que hay edificios enteros, en China y en la India, más que todo en la India, edificios de alta tecnología, donde hay tipos que se dedican a empresarios, que arman esos edificios, solo para eso, para hackear cuentas de otra gente, y le brindan servicios a otros tipos, o sea, es de terror, es de terror, el mundo está totalmente trastornado, estamos todos muy locos, hemos perdido el norte, hemos perdido, yo creo que hemos perdido demasiado, pero bueno, no era el tema de este día, pero se los quise contar, porque son mis amigos, y entenderán lo desagradable que suele ser esto, pero ya estamos saliendo, ya estamos saliendo de esta historia, y no le dije a nadie, porque como no le pidieron plata a nadie, entonces no le dije a nadie, si le hubieran pedido plata, le hubiera dicho, no se lo manden a ellos, mándenmelo a mí directamente, pero no, no pidieron nada, bueno chicos, vamos a las cosas lindas, estamos ya, pasó, eso ya está, seguimos adelante, hay que seguir, y gracias de nuevo a todos por estar, Ricardo Hervida, que es la invitada especial de esta noche, Roxana, muchísimas gracias, Noé Rodas, Juan Miri Marchillo de Córdoba, Eunice, que la tuvimos invitada hace muy poquito, que fue precioso lo que hiciste, Olguita Romero, que ya tenemos que empezar a pensar de que Olga nos salga a una exposición, Sole, que ya tiene casi preparada la exposición para el próximo mes, así que ya el próximo mes vamos a tener a Sole acá con todas esas cosas nuevas que he estado haciendo, y Amalia, que está también, cada día mejor, trabajando, digo mejor, siempre ha sido muy buena, pero a mí me sorprenden las fotos que veo, así que Amalia va a tener que ir preparando algo prontito, Muchas gracias, bárbaro, bueno, vamos a empezar entonces mirando, vamos a empezar, vamos a empezar, voy a compartirles la pantalla, chicos, aquí estamos, voy a empezar mostrando las fotos que nos mandó Rosana, que fue la primera en llegar, a ver, vamos a mostrarlas acá, las voy a abrir en Photoshop, Rosana, las voy a abrir en Photoshop, cosa de poder ampliarlas o, ahí está, si es necesario, decime si las ven bien o quieren que las pongamos más, es realmente con un concepto, bueno, acá pueden hablar ustedes, no me hagan hablar a mí, por favor, totalmente artístico, muy, muy, este, con una, vamos a decir así, un estilo totalmente artístico, pictórico, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Pueden opinar, digan cosas, están muy callados, por favor, ¿qué les pasa? Hace mucho frío, vamos, vamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andan? Qué lindo. Hola, hola, ¿cómo estás María? Llegando. Buenas noches. Buenas noches. Estas son las, son flores. No te animás a preguntar, porque la verdad, no hace falta, me encanta igual, o sea, me gusta, me gusta, me crea, me imagino que son flores, como dice Eunice, ¿no? Pero, este, pero no me importaría, me, me permite desplazarme, mirar, cautivarme, no sé a ustedes. Muy linda. Cálida. Me parecen pinceles que pintan con luz. Ajá, qué bonita idea, sí, sí señor, cálida, dice. Pintan con luz. Pinceles. Ah, sí. Gracias. Vamos a ver otra de las fotos. Ajá, mirá qué cosa más interesante. Ya que los colores, también, todo muy pictórico, ¿no? Creo que la otra es del mismo estilo que esta. ¿Verdad? A mí me gusta. ¿Cómo? Está bien balanceada, me gustan los colores pastel, las curvas te van llevando hacia lo que parece una flor, pero, bueno, esa mancha rosa que yo me imagino que es una flor. Sí, es una rosa. Muy bonita, me encanta. Muy linda. Muy bonita. Y la otra, ay, sí, me encantó esto. Precioso. Mirá, ella está volando, eso es una rosa que vuela. Sí, es un timpollito, había viento. Ajá. Y, bueno, las tres fotos que envié ahora es de lo que, ya en un momento comenté, es lo que me gusta hacer a mí, que no tenga total nitidez, porque transmite el movimiento del momento de la captura. A mí me gusta que se vea el movimiento. Y, bueno, ahí había viento también, o sea, estaba pendulando, digamos, el timpollito. Y, bueno, y después el otro, la prueba que siempre hago de hacer fotos circulares, que me gusta mucho. Ah, mirá, fotos circulares. Mirá, Amalia dice, preciosa foto, Rosana. Comparte tu pensamiento. ¿Podés hablar, Miri? Sí, estoy mirando, estoy mirando. Hola, Carlos, ahí apareció Carlos, se peinó, Carlos se peinó y apareció. Eso, que siempre son muy difusas sus fotos. ¿Cómo Miri repetí, que yo interrumpí? No, que estaba mirando estas fotos, pero que tiene esa particularidad, Roxana, en su fotografía, siempre son muy difusas. Siempre, en general, es así como, sí, no es una imagen clara de distintas géneros o cosas que ella quiere mostrar, pero que deja abierta mucho también a la emoción, la sensación, la imaginación del que la mira, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me gustó mucho la otra foto, parece, no sé, una cosa, me gustó mucho esta foto. Esta foto tiene, no sé, tiene un toque muy femenino, alegre, no sé, delicado. Me gustó mucho, me gustó mucho esta foto, sí. Muy interesante. Todas son tomas directas, están hechas con el movimiento de la cámara. En esta tiene movimiento la cámara, para producir el movimiento circular. En la primera, que son flores de papel, tiene un leve movimiento vertical la cámara. Esa, 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 está sacado de noche dentro de mi casa. Sí, está con un ISO alto para que las flores se vieran como más iluminadas. Tiene un movimiento vertical la cámara, un leve movimiento. Y bueno, es mostrar un poco cómo veo yo. Yo no veo con nitidez, entonces es como que en la fotografía me estoy yendo más a esto, a amigarme con mis ojos y poder mostrar cómo es que yo veo. Y creo que también el mirar con el ver sin nitidez, permite también volar un poquito o sentir otras cosas. Qué lindo, qué lindo lo que es. Bueno, a mí esta me encantó, porque parece que va apurada al supermercado, no sé. Tiene hambre, va como corriendo, va toda preocupada, corriendo, viste, así entre toda la gente ahí. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por partirlas. Disfrutamos estas fotografías, las disfrutamos. Muy lindas. Muy lindas. ¿Quién dijo eso, Carlos? Muy lindas, no hay. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Me gusta que todos participen, que todos den su opinión. Vamos a abrir las otras. Vamos a abrir ahora las de Amalia. Amalia nos mandó dos fotos. ¿Sí? Acá estamos. Vamos a ver la primera de las fotos. Ay, mira. Ay. Mira esa expresión, no puede ser. Mira esa expresión. Ay, bellita. ¿Qué estás haciendo? Está sintiendo el perfume de las flores, ¿no? Se ha subido para sentir el perfume de las flores. No sé, es lo que yo veo. Esa es una sesión de fotos que hice acá en mi casa. Con una nena que, bueno, yo le estaba haciendo la sesión de fotos a ella cuando cumplió el año. Y tenía la escalera para colgar las lonas que uso de fondo. Por supuesto, ella se quiso subir a la escalera y en mi casa siempre está llena de plantas. Así que también era jugar un poco con las cosas que tenía en el ambiente. O sea, como que no estaba pensado, digamos, dentro de la sesión. Pero la picardía de ella primero me ayudó a acomodar las plantas, a subirlas, a bajarlas. Y, bueno, después que hice la sesión, la verdad que esas fotos quedaron como muy pícaras. Qué linda. Muy suiri, muy tiernita. Y acá tenemos un amanecer que me dejó impresionado esta mañana. Así que le dije, por favor, mandar. Esa foto está tomada casi al mismo, a la misma altura, digamos, que estaba el sol. Porque yo estaba volando después de haberme fumado. No, perdón. Estaba volando en globo en Luxor. Por eso, bueno, en Luxor, en Egipto. En Egipto, mirá. Y estábamos prácticamente nosotros al mismo nivel que se veía el sol que estaba saliendo. Qué lindo. Qué linda. Linda experiencia y qué buena foto. Cómo se ha reflejado. Sí, la experiencia es espectacular. Espectacular. Por eso se ve el agua, como que uno está mirando un poco desde arriba. Claro. Y bueno, se ve también el reflejo de las torres esas que estaban ahí. Y la verdad que sí, una experiencia espectacular. Estar casi a nivel del sol. Me encantó. Me encantó. La vi esta mañana y le dije, mandala, mandala, porque sería bonito compartirla. Acá hay muchos especialistas en amaneceres. Pero esta foto está soberbia porque, bueno, la verdad que cada lugar tiene sus amaneceres. Este, tiene algunas características que no se repiten en otros lugares del mundo. Obviamente no reconocía el lugar, claro. No lo conocía si no. O sea, no fui nunca a Egipto. Así que. No es un lugar que visitamos frecuentemente. Pero creo que esta tiene aparte la magia esa de estar por encima de la tierra, digamos. O sea, estaba volando realmente. No es el mismo estilo de foto que uno saca siempre, no sé, parado, ¿no? De un metro cincuenta de altura de la tierra. Claro, claro, claro. Lo está sacando a la altura del sol, como decís. Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver ahora las fotos de Noé Rodas, que nos trajo Noé Rodas. Vamos a abrir las tres fotos de Noé. Y también tiene unos amaneceres, Noé, ¿eh? ¡Guau! Mira qué amanecer. Es una antena, mira ahí. La antena loca. Y Noé anda por cada lugar. ¿Dónde ha andado, Noé? Contanos. Exactamente, es un atardecer, profe. Es en Key West, en el estado de la Florida. Este, casi es el último, es lo que se le conoce como la frontera más al sur, al sur de Estados Unidos. Técnicamente, a noventa millas de este punto, se puede visualizar, en términos generales, bien noche, noche, las luces de La Habana, según se cuenta. Es el que le llaman Callo Hueso, le dicen. El Callo Hueso, exactamente. Ahí fue tomada. Muy bonito. Y aquí, ¿qué tal? Igual, últimamente he estado cazando atardeceres. Más aquí en Arizona. Esas nubes son de Arizona, inconfundibles. Exacto. Y esta igual fue tomada aquí, en el Miraje, aquí en el Miraje de Arizona, aquí a dos calles de aquí, de mi casa. Ahí, justamente fue ayer. Un atardecer precioso y... Allá en Mendoza aprendimos que cuando las nubes se ponen rojas al atardecer, al día siguiente va a hacer calor. Así que, eso lo aprendí allá. Aquí lo pude comprobar. Aquí creo que es comprobable, es cierto. Sí, eso es, eso es Arizona. Y esto es igual, este, en la ciudad de Phoenix, este, un atardecer, la verdad, precioso, que las nubes, este... Son tan raras las nubes acá, son unos cielos tan caprichosos, así, unas cosas extrañísimas, bien lindas, me encantan. Es lo que más me gusta de acá, los cielos. Claro, el cielo es tan impactante que yo no sé si es el, ahora sí que, como decía el profesor, el efecto del calor que hace que eso se ve, este, fogoso, este... Porque no tiene filtro, es así, se ve así, una cosa... ¡Qué bárbaro! No, sí, sí, no es una foto retocada, los cielos son... Eso, me encanta que ustedes dicen y dan fe de eso, porque cuando uno lo ve, piensa que está retocada las cosas que están... No, 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 son impresionantes. Me encantan las fotos de Noé, siempre hace así, en unos atardeceres, unos paisajes, unas muestras de la ciudad, en horarios muy raros, hermosas las fotos. Muchas gracias. Y es justamente ahora que ustedes dicen gracias de saber que no es una cosa artificial, que realmente los cielos son así, y que Noé hace unas fotos maravillosas, siempre... A ver, hasta por ahí me da miedo, porque lo... Exactamente, sí, porque lo pido mucho. Gracias, por favor. Miri es nuestra curadora, ¿eh? Claro. Miri es nuestra curadora oficial. Yo soy de una cara dura, pero desde mí, desde mi sentir, yo en el grupo converso. Tiene criterio, Miri. Nuestra curadora, sí señor. Bueno, yo hasta donde aprendí, es tan baja la humedad, eso es lo que me han dicho aquí, el promedio en verano es el 10%, es tan baja la humedad que hay muy poquita humedad en el ambiente, por lo tanto, los cielos se contrastan mucho más, los azules son más azules y más oscuros. Naranjas son una cosa... Y esto de naranja no sé por qué se da así, pero sí es impresionante. Sí, es impresionante, la verdad. Cuando el sol viene cayendo, es de capturar el momento, porque también en términos, tres, dos minutos, desaparece y ves el sol. Sí, sí, sí. Es verdad. No, es todos los días, es cada tanto que se forman estas nubes raras. Exactamente. Y a veces depende de la posición que andes, al norte o al west, es muy diferente el cambio del atardecer. Y Carlos pregunta si está en RAW, sin adicciones, ahí está la respuesta. Pero de todas maneras le vamos a preguntar a Noé. Noé, esta foto la has sacado con la cámara, con el teléfono. La he sacado con el teléfono, profe. Y no está en RAW, no la has sacado en RAW. No, no, no. No, no, está así, porque lo que pasa es que si está expuesta para las zonas de las claras, y por lo tanto está mucho más oscura las zonas oscuras, o sea, su expuesta ligeramente te va a quedar así seguro. Queda bien impresionante. Así que igual pueden venir a verlos cuando quieran. Acá pueden venir, no hay problema. Claro, que de aquí les damos un tour. Y más en el verano. No hay lugar, en el verano no ni dice eso. Corremos a los perros y ahí duermen, le debemos cama. Encima los perros van a dormir. Pero de que hay espacio, hay espacio. Hay espacio, sí. Vamos entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Noé por presentarnos todas estas fotos. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de esto, que es la visita de nuestro apreciado y querido, vamos a cerrar esto, Ricardo Hervida. Yo espero que se vean. Visita de Ricardo Hervida. Un corto paseo, porque son poquitas fotos, de otoño en Lunlunta, Mendoza. Así que, Ricardo, ¿quién dijo la Jiménez? María. Sí, Ricardo, yo nací en Luján. Claro. La Jiménez nació en Tres Esquí. Ay, no escucho. Yo nací cerca de ahí. Ricardo Hervida es un amante, no una, es un amante. Déjame que lo corrija, porque ese día estaba el otro torcido. Es un amante, exacto, así está bien, vamos a ponerlo aquí, de la naturaleza. Esto demuestra en esta corta exhibición de sus fotos. Vive en la provincia de Mendoza, en el centro oeste de la República Argentina, y desde allí nos lleva a recorrer los increíbles paisajes y colores del otoño en la ciudad de Lunlunta. Aquí está, lo tenemos en persona. Vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo a Ricardo, que salude, que nos cuente un poco acerca de él, y después vamos a ver sus fotos. Aquí lo tenemos a Ricardo. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan? Ya nos saludamos, pero casi por arribita, ¿no? Como decimos. Bueno, has hecho una... Buenas noches. ¿Has hecho una... Buenas noches. A ver, espérate. Si pueden apagar el audio un poquito, así, por un momento, después cuando quieran hablar, pueden hablar. Pero si lo apagan así no salen los ruidos, etc. Sí, perdón. Decía. No, que el título está muy bueno, está preciso, porque realmente es una breve presentación, porque saqué ese día mucho más de 100 fotos, pero hicimos un resumen, por sugerencia de Juan, que me dijo, bueno, vamos a resumir a unas 20 fotos, así que me enseñé a tomar las que más me gustaban. Tal vez no sean las mejores, pero eran las que más me gustaban. Así que, tal cual como vos comentaste, no es todo Lulunta, sino que son dos fincas que podemos ver en el tránsito. Lulunta, para aquellos que no saben, es un distrito del departamento de Maipú, más o menos entre 15 o 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, que tiene la característica, inclusive ahí cuando comencemos a ver las fotos, se ven como una especie de serranía, en realidad no son tal, ni tienen nada que ver con la cordillera de los Andes, sino que forman parte de una formación cuyo origen es una falla tectónica, por eso en esa zona se produce el origen de algunos sismos, y sobre esas ondulaciones se puede cultivar, por supuesto, todo depende del ingenio de las personas, y esto es lo que vamos a ver en parte en la muestra, un viñedo que se ha construido, un viñedo que se ha prendido en la ladera, así como especie de terraza. Así que, bueno, eso es lo que tiene de pintoresco esa zona. Es una pequeña muestra, vuelvo a repetir, pero creo que es demostrativa, es decir, que a veces se puede dar cuenta básicamente cómo están pensadas las fincas de los viñedos, concretamente, en esa zona, en donde la característica principal es que se cultiva la vid junto con los olivos, es una zona olivícola, no solamente se producen muy lindos vinos, sino también muy buen aceite extra virgen de oliva, así que, bueno, básicamente las viñas están diseñadas, es una mezcla de otoños con verdes intensos, porque el olivo no tiene hojas perenne, así que está verde todo el año. Bueno, hay esa policromía. Así que, bueno, esa es más o menos la presentación del lugar. Muy bien. Y acerca de Ricardo, ¿qué nos contás de Ricardo? De Ricardo creo que ya lo hablamos al principio, que ahora estoy jubilado, así que me dedico muchísimo tiempo a la foto, menos de lo que quisiera, porque tengo otras actividades, pero hay gente que me doy cuenta que me saca varios cuerpos en esto de la disponibilidad y la disposición para sacar fotos, y les tengo una envidia terrible, porque digo, ¿cómo? En serio. Por la cantidad de cosas que suben, hay gente que en Facebook está permanentemente subiendo cosas, digo, ¿cómo puedes tener tanto tiempo para sacar fotos? Bueno, pero la envidia está buena, digamos. Buena envidia. Claro, no sé si hay buena envidia, pero por lo menos es un acicate para imitarlo, ¿no? Motivacional, está bien. Está, está, algunas cosas que se puede hacer, sí. Vamos a mostrar tus fotos, entonces. Vamos a compartir tus fotos, y vas a ser quien lo hable y lo cuente, ¿eh? Así que aquí empezamos. Bueno, son 20 fotos. Bueno, yo creía que íbamos a empezar por otras, pero no importa. Ah, yo no sé, yo las puse como venían, como cayeron. No importa, no importa, las vamos a ir contando como las presenté. Total, el recorrido puede hacerse de varias maneras. Este es un pequeño rincón de Lulunta, que tiene este tipo de senderos, así, tipo calles muy, de árboles muy frondosos, pero sobre la calle está la fronda, porque después, por fuera de eso, es muy seco, ¿no? Es muy árido, como todo el territorio mendocino. Donde no hay agua, por supuesto, es totalmente árido. Pero esta zona sí tiene bastante agua y se puede realmente lucir en esto, ¿no? Ustedes verán que hay también muchos árboles que están verdes, pero no por la altura del año, porque también son, por ejemplo, árboles de hojas perenes, como el llamado pimiento y otros, el eucaliptus hay también. Así que por eso se mezclan estos amarillos con los verdes, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Precioso, precioso. No sé por qué me resulta tan agradable. Y por qué las espéritas. Supongo que caminar por esos lugares, claro. Porque son tuyos. Sí, porque uno viene de ahí, ¿no? Pero siempre me impresionó cómo los árboles cubren las calles. Así que, bellísimo, bellísimo. Bueno, yo creía que íbamos a empezar por esta, pero da lo mismo. Acá, esta foto está sacada en la mañana bastante temprano. Están sacadas a principio de mayo. Así que el otoño ya se había puesto en marcha hacía un tiempo. Por eso que predominan los tonos muy cálidos, básicamente algo magenta, digamos. El día estaba así, estaba un poco nublado, con el sol velado. Cosa que también era una dificultad para sacar fotos, pero a veces uno no puede elegir el día ideal. Uno tiene que sacar cuando está disponible también. Así que, bueno, es una panorámica de la zona que vamos a recorrer. Básicamente son rincas pequeñas, es decir, viñedos que no tienen muchas hectáreas, propiedades que no tienen muchas hectáreas, con galpones de acopio de distintos materiales. Acá me doy cuenta que el que vemos no pertenece al propietario de la finca que yo estaba. Pero bueno, es lo de menos, eso es un anecdótico. Bueno, esto es básicamente así, que lo que quería mostrar es justamente este detalle que les decía al principio, que tiene como laderas de serranía, así muy ásperas. En eso andan algunos motoqueros también haciendo algunas supericias, porque es un terreno ideal para eso también, porque se presta por la arquitectura de ese, vuelvo a repetir, del terreno. Muy lindo, muy lindos los viñedos. Muy llamativos. Pueden preguntar, pueden, chicos. No se queden ahí tímidos. Bueno, esto acá ya estamos dentro de la finca, es lo que habitualmente se llaman callejones, que no son las hileras donde están puestas las vides, sino que son los lugares donde se tracen con las máquinas, con el tractor, en fin, con la fumigadora y demás. Y acá también se ve claramente esta combinación de olivos con vid. Ya la vid acá comenzó a hacer su proceso otoñal, bastante avanzado, con una multiplicidad de colores y una variedad, inclusive en una proximidad de una planta a otra. Si uno no se puede explicar, son cosas extrañas que tiene la naturaleza de estas especies. Recordemos de todos modos que no todas las plantas estas son de los mismos varietales. No puedo yo describirlo porque de hasta ahí no me da el conocimiento para saber de acuerdo a qué hoja, qué varietal corresponde. Pero acá en esta viña y en las aledañas encontramos desde Malbec, Bonarda, Cabernet, Bionier, Pinot Noir, Petit Verdot, Semillón, hay un montón de variedades de vides. Por eso también hay distintas variedades de colores porque lógicamente no tienen el mismo proceso. Así que bueno, ¿ahí se está escuchando bien? Sí, yo te escucho bien, sí, les pido todo. Porque yo suelo hablar bastante bajo, por eso. Sí, yo te escucho bien. Sí, para que cuiden los micrófonos, para que no entre ningún ruido aparte. Fíjate que esta foto tiene algo curioso. Para mí, cuando yo no sabía nada de este tema, yo estudié enología en el Liceo Agrícola. Ah, yo también soy ingresado del Liceo Agrícola. ¿De qué año? ¿De qué año te saliste? En el 69, 70 creo, por ahí. Ajá, bueno, ahí yo ni sabía esto, pero después cuando vi que siempre los olivos estaban con las vides, yo no entendía por qué esta... O sea, ni siquiera me lo preguntaba, ¿no? Hasta que alguien me explicó lo importante que es el olivo para la vid. En todos los aspectos, conviven y se apoyan y se ayudan juntas. Para la polinización también la uva necesita el olivo. Ahí pueden ver los olivos. Así que conviven juntos y se apoyan. Es una parte de una cultura que se usa en Mendoza, obviamente traída también de España y de Italia, de esos lugares donde también se utiliza esto. No sé si podés aportar alguna cosa más, pero es llamativo cómo los olivos están pegaditos y entre medio cada cien, ¿cierto? Sí, yo también he leído, he escuchado que hay algo simbiótico también entre las dos especies, pero también hay en otras zonas cultivos solamente de vides que no están acompañados por olivos. También eso depende de la altura en que sea cultivada, porque hay partes donde las vides actualmente se dan muy bien en altura, por ejemplo en Tupungato, en Tunuyán, a más de 1.500 metros de altura y ahí no vamos a ver tantos olivos, o casi no se ven olivos. Se dan prácticamente nada más que vides, ¿no? Ajá. Y son vides de altísima calidad. Bueno, esto que vamos a ver es un parral característico, ¿no? Este es un parral de uva tipo criolla, de ese tipo de uva de postre, de mesa. O sea, no son uva fina, pero dan un otoño muy colorido, muy característico. Esto sí, yo lo he visto en otras partes también, pero no en esta magnitud, porque lógicamente no todos tenemos la suerte de tener un parral de estas dimensiones, ¿no? Así que, bueno, acá también el cielo nos jugó en contra, porque estaba en ese momento muy, muy nublado. Pero bueno. Me encanta el color que le ha dado, cómo te deja ver todo el interior. Muy bello eso. Sí, sí, inclusive cómo discurre el sol entre medio de la... Suavecidad. Exacto. Muy bello, muy bello. Sí, sí. Muy bello. No sé qué opinan, pero bueno, esta es la construcción en forma, la planta en forma de parrales. Claro. Se cosecha diferente, cuelgan los racimos de ahí. Muy, muy, muy bonito los parrales. Claro. En Mendoza hay pocos parrales, menos que en San Juan, por ejemplo. Es otro tipo de cultivo. Y la vid se puede, digamos, como es una enredadera, se puede hacer distintas arquitecturas. Una de estas es el parral, que se puede hacer muy bien en los alambres. Y la otra, que vamos a ver ya enseguida, son los espalderos, que son directamente postes y alambres horizontales, donde la vid se agarra, pero se agarra de una manera que es difícil a veces sacarla, que es otra técnica de cultivo. ¿Qué bodega es? ¿Cómo? ¿Qué bodega es? ¿Qué finca es? Esta finca es Sandomain. Bellísimas las fotos, los colores, los contrastes que tienen. Bueno, acá se ve... Gracias, Amalia. Así, no me dejas solo, vamos. ¿Qué pasó? No, digo que por ahí se quedan callados, todos tienen ganas de hablar, hablen, así como María Marta, Amalia, suelten, digan su opinión. Mirá qué cosa más bella, esto es una pintura, mirá qué cosa más bonita, colores. Le da ese tono pastel, así. Bueno, acá a la izquierda, se ve esto del cultivo en terraza, donde inclusive para regarlo es complicado, porque esta finca se riega no a manto, digamos, no es que largan el agua por las acequias, sino que se riega por goteo. En general, ya lo vamos a ver en otras imágenes, les voy a poder mostrar las mangueras donde discurre el agua y se bombean desde un estanque y el agua va cayendo en pequeñas cantidades. Además, la vid no necesita mucha agua, así que es muy compatible con ese estrés hídrico, ¿no? Ustedes podrán, bueno, Cacho sabrá que California tiene muy buenos viñedos también en lugares muy secos, ¿no? Sí. Así que se adapta muy bien a lugares donde hay mucha latitud térmica, donde hay noches frías y días muy cálidos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es verdad eso, es verdad. Muy, muy bella foto. Bueno, acá son impresionantes los colores. Bueno, acá también hay más humedad, viejo. Acá se nota la humedad, mirá, crece el césped en el piso. Sí, sí, se nota la humedad, pero igual ustedes a lo mejor no lo han podido comparar, pero es todo un esfuerzo mantener un viñedo con este verdor así en todas partes, porque esto implica tener controlada maleza, porque eso es maleza, no es que sea el pastito fantástico para que sea bonito, sino que son fincas muy bien cuidadas y el control de la maleza exige un esfuerzo muy grande. Así que eso forma parte también de la estrategia de cultivo, ¿no? Claro. Es una finca súper cuidada, o sea, se nota mucho de todo ahí, cómo está. Una finca de modelo así, hermosa. No, es una finca de Venus Premium, entonces, por supuesto, así como se cuida la vida, es el resultado de los vinos también. Es decir, si uno quiere tener vinos Premium, hay que tener un viñedo también que tenga la misma calidad y jerarquía en los cuidados, ¿no? Aparte la gente va de visita, eso está todo armadísimo y cuidadísimo, perfecto. Bellísimo, me encanta, me encanta. Y hablando de colores, mirá. No, 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 no. Qué belleza, qué locura. Qué locura. Bravo, Ricardo, qué bonito. Qué precioso, precioso. Mirá cómo atraviesa la luz de esas hojas, qué preciosura. Y la cantidad de colores que tiene esa foto, la cantidad de matices, pero es impresionante. Impresionante. La cantidad de verdes, la cantidad de rojos, de amarillos. ¡Bella, bella! Muy bella. Mirá cuántas cosas lindas te han puesto en el chat. Ricardo, mirá. Bellísima foto, muy linda foto, muy bonita perspectiva otoñal, típica de Mendoza, dice Sole. Olga, dice bellísima. Rosana, preciosa. Zapoto da ganas de ser abeja. Andar por ahí, volando, estar hermosísimo. Pero qué colores, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés qué, le voy a contar algo así como para amenizar un poco porque siempre cuando descubrí la fotografía me encantó. Porque yo tengo en mi recuerdo, debo haber tenido tres años, cuatro años, cinco, quizás, no. Solamente recuerdo imágenes. Recuerdo que me llevaban de los brazos, sí, o que sea de haber sido mi mamá, mi papá o mi tía, no sé. Me llevaban de los brazos por una hilera de estas, entre medio. Y yo iba mirando las sombras que hacían las hojas en el piso. Y estaba encantado con las sombras. Me producía un placer. Me encantaba ver las sombras porque eran como manchitas. Porque estas hojas hacen como manchitas en el suelo. Y entonces yo iba feliz mirando las manchitas en el suelo. Es todo lo que recuerdo. Pero cuando yo descubrí la fotografía y empecé a ver que la luz y las sombras y entender este juego de luces y sombras, toda la vida me recordó esos años que yo no recuerdo cuánto habré tenido. Debo haber caminado porque me llevaban de los brazos. O sea que más de tres años de haber tenido. Tres, cuatro, cinco. Pero esas imágenes han permanecido por estos seis mil años que han pasado hasta ahora siempre en mi mente. Y siempre lo comparto. Siempre comparto eso porque creo que fue el momento en que yo empecé a descubrir el mundo de la fotografía sin saberlo. Me encanta y me trae muy bonitos recuerdos. Gracias por eso. Ahí la pantalla está con se ha sobrepuesto otra otra imagen ahí. Por lo menos yo veo que está abierto algunas aplicaciones ahí. ¿Ah sí? Yo no estoy viendo otra aplicación. Espúlpeme. ¿Qué ven? Ahora vemos una foto con una tranquera y un... Sí, eso estamos viendo. Una foto con una tranquera, Ricardo. ¿Será tu computadora? ¿Tienes abierto algo? Voy a volver a... No, 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 está bien, está bien. Yo creo que se me abrió a mí la... Sí, porque yo lo veo bien. Sí, 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 está correcto, está correcto. Es una contranquera, ¿eh? La tranquera sirvió de marco para decir que estás del otro lado. Exacto. Sí, sí. Esto, por ejemplo, está tomado en otro horario y del costado, diríamos, respecto a la otra finca, hacia el oeste, diríamos. Muy lindo. Pero básicamente el diseño es muy parecido, ¿no? Muy lindo. Lo que siempre acompañan a todas las fincas son los álamos, ¿no? Porque los álamos... Ah, los álamos. Ah, los álamos. Sí, sí. Es otra coexistencia. Así como los olivos, los álamos sirven de protección contra los vientos y básicamente son el copyright de las fincas de Mendoza, ¿no? Esas alameas interminables, que ya vamos a ver otra más adelante, una alamea de esas presionadas. Bueno, y acá también una policromía. Si alguien me puede explicar a mí qué pasó acá con esto, encantado, porque la verdad es que yo no tengo explicación por qué en este manojo de plantas se pueden dar esta cantidad de colores. Los colores, qué bárbaro. Bellísimo. Yo no tengo idea cómo es. Supongo que serán... Yo creo que a medida que se van muriendo la hoja, va cambiando de color. Y de acuerdo a cómo le da el frío o el calor, se van muriendo unas antes que otras. Son de distintas variedades. O son de distintas variedades. O son ingestos. No sé. No, es el proceso que tiene la planta de tomar el proceso de cada una de las plantas de tomar la nueva estación. O sea, hay temas químicos dentro de cada planta que hacen que vayan tomando colores distintos. Es una forma de responder a una estación. Gracias, Carlos. Perdón, a mí me lo explicaron en una bodega, que es lo que le echan a la tierra. Es un sulfato con el cual cura la tierra y tiene mucho hierro y le hace cambiar de color a las hojas. Ah, mire. Qué belleza. Qué belleza. No, 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 no. Esto es arte puro. Ah, pero esos colores. Es que quiero. Mirá. Ojo. Ah. Muy buena toma desde abajo. Muy bien. Qué bonito de eso. Está divino. Pero a ver. Bien, Ricardo. Ricardo, tus fotos son tan buenas que te dejan atrás. Ni nos acordábamos de vos. Yo estaba viendo esa foto y decía, qué maravilla. Yo siempre me olvidé. Me sacaron. Son tan, tan lindas, tan emocionantes. Acá te han puesto tantas cosas. Mire, dice que además de la imagen, Gustavo, gusta la imagen que hice escribir. Abre la puerta a emociones y sentimientos. ¿Qué tal? Sí, me encantan, me encantan, son alegres, pero a su vez tiene esa posibilidad de hacerlo a uno sentir y encontrar emociones internas a través de lo que está mirando, el color, la composición, el paisaje y el encuadre de él. Y para ver esa foto, me encantaba esta galería que la vimos en una de las primeras fotos, que se ve así, así, más a lo lejos, más larga el camino y la galería y el encuadre que le dio. Y yo pensaba, es el camino de toda una vida de uno, con los colores, con las flores, con, bueno, con, no sé, con mucho de la historia que uno va caminando. Me encanta eso, me encanta eso, porque me despierta a otro tipo de vocaciones sus fotos. Por otro lado, que yo no sabía, es la primera vez que escucho lo de Lulunta, la ciudad de Lulunta no sabía. Y otra cosa, que estaba deseosa de ver, porque los paisajes mendocinos me encantan de por sí. Así que estaba deseosa de esta noche, pero no me imaginé nunca que íbamos a tener, o sea, tanta manifestación de colores que son tan, tan lindos, alegres y, y eso, que hacen volar, más allá de lo específico que hablemos. Permiten otra cosa adentro. Gracias, 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 Ricardo. Muchas gracias. Lo estamos grabando, así que esto queda para, esto queda para el futuro, Ricardo. Qué bonito que te digan todas estas cosas. Bueno, la verdad es que muchas gracias. Y además son tomas, son las tomas, son muy, uno se siente parte de la foto, uno se siente próximo. A esas pides, a esos olivos, a veces uno mira fotos de paisajes y uno se siente ajeno a esa fotografía, uno la mira como algo inalcanzable. Pero yo en estas fotos siento como que estoy ahí, él con esta foto nos hace sentir que nosotros estamos ahí al costado de esas parras o de esas hileras. Quiere decir que también las tomas, desde dónde está la foto, nos hace sentir eso, de que estamos nosotros ahí. Es muy particular la foto que estamos viendo hoy. No es la típica foto de paisaje mendocino. Son muy diferentes estas fotos. Sí. No sé qué más palabras, creo que fue un poco más clara Miri en expresarse, pero yo siento que estoy ahí. Muy lindas, Ricardo, muy, muy lindas fotos. No, porque también lo que vos decís, Roxana, es otra característica, no solo que te abre a tu interior, no solo que los colores también te abren a un interior de alegría, de bienestar, de delicadeza, de vivo, viveza. También así, de vida, sino que, como vos decís, es otro punto. También, en cuanto a mirar en sí la imagen, también participás de ese paisaje, de ese lugar. Sí, sí, como que sumás lo que vos decís, cierra mucho de lo que yo también quería decir. Es muy hermoso lo que... Muy bien. Y también el final, la luz está buenísima, porque esa misma foto con sol, no sé si hubiera sido igual. No, no, exacto. Sí, sí, totalmente. Esos colores que se han logrado ahí, es gracias a la difusión. Fue un momento justo. O sea, no, fue hace un momento justo, o sea, los colores que ha dado, es impresionante la luz que... Todo, todo, se ha juntado todo, muy bello. Bueno, acá lo que yo le decía, cómo se van distribuyendo los álamos junto con los viñedos, ¿no? Esta especie de pared, de muro de álamos, que sirve también de protección para los vientos fuertes, sobre todo el viento sonda, un viento muy potente, digamos, muy caliente. Bueno, esto también forma parte bien del paisaje menduco, como decimos nosotros, menduco, por decirlo mendocino. Este sí es muy mendocino, esta imagen. Muy linda las formas de la repetición, los patrones, el ritmo, todo lo que tiene esta fotografía de estética es muy agradable, realmente muy agradable. Como los palos de espaldero te llevan a los árboles. Claro, genera un viento que te apunta. Ajá, muy linda. Muy bueno. Bueno, esto es un poquito volver hacia atrás, diríamos, desde donde está sacada la foto, la panorámica que vimos prácticamente al principio. Este es un monasterio, ¿no? Que también es muy pintoresco, es pintoresco desde cerca y de lejos también. Forma parte también del, muy característica de Lulunta, digamos. El que viene acá no puede dejar de ver el... Hola a ti. Forma parte del paisaje ya de esta zona. Ahí estaba el seminario. Igualmente era el seminario de la iglesia y el seminario de Lulunta. Ah, ahí estaba el seminario. ¿De dónde estabas tomando esa foto? Esta está tomada de altura. De globo alto, pero ¿dónde está? De globo que era de la media. De la media. Pasaron por ahí. ¿Había fumado lo mismo que yo? Claro, porque estás bien alto, estás a la altura del campanario. El campanario. Está, estoy en la altura, no sé si recuerdan esas terrazas que se veían. Bueno, me tomé el trabajo de subir hasta el último peldaño y desde ahí se veía como una panorámica muy interesante, ¿no? Y con un tele. Es solamente eso, esta foto es eso, una panorámica. No, pero está muy linda, o sea... Muy linda. Con asterio, está ubicado en un punto aureo, el horizonte está perfecto, está todo. Pero me encantan los matices, la cantidad de los colores, y así. Me encanta la luz, la luz que le da esa, como ese... No sé, es como que lo vuelve una pintura prácticamente. O sea, es como resaltan los colores gracias a la iluminación. Me encanta en todo sentido. Y fíjate vos qué curioso. Es una cosa así, muy linda. Qué curioso desde el punto de vista que lo ha sacado alto. Se nota que los distintos tipos de árboles, porque mira, acá hay pinos, acá hay otro tipo de pino, acá hay sauces o pimientos, acá esto yo creo que son este... Plátanos. Los plátanos, son todos tipos de árboles diferentes, pero son todos tanto o más altos que el campanario. Fíjate vos que han superado casi al campanario, o sea, la inmensidad de esos árboles, y que por lo general, donde están esos árboles hay calles. Si no me equivoco, suele haber calles, por eso es que los plantaban. Son calles, y justamente los plátanos suelen acompañar el trayecto de las calles. Muy bien. Es una perspectiva muy curiosa, no es común que esto se vea en otros lugares. La perspectiva está buenísima, me encanta lo que lo has tomado. Entre esta imagen y la serranía que se ve atrás, corre el río Mendoza, y hacia la derecha, pero ahí nomás están unos baños termales, que se entran por el lado de Luján, después de cruzar el río. Muy interesante, estamos aprendiendo muchas cosas. Mucho, mucho, y me dan ganas de estar ahí, en ese monasterio, por lo menos un fin de... Para poder recorrer la zona, caminar por esas calles que dicen ustedes. No, realmente Lulú de los Tochos es una locura. Qué hermoso. Y esta foto, por favor. Esos ocres, esos tonos ocres, naranjas, ocres, amarillos, verdes, azules del cielo. O sea, es un... Está bonita. Realmente recorrer los colores, impresionante. Bravo, Ricardo. Fíjate la que viene, mirá lo que es esto. Mirá que la perspectiva y poner el álamo allá al fondo, un balance precioso tiene esta foto. Porque no está en el medio. Fue cuidado ese lugar. Muy bien, cuidado. Es un lujito ese lugar. Preciosísimo. Bueno, está bien esto que vayamos mezclando un lado, el lado norte con el lado sur. Oeste y este, mejor dicho. Son como distintas formas de... No de cultivo, pero sí tienen distintas características. Este cultivo es muy, muy, muy preciso. Muy ordenado. Muy refinado, diríamos. Yo creo que esta es la parte del jardín. No creo que acá esto sea la parte de producción de la bodega. No, es parte de producción de un jardín. Yo te declaré en principio que esto no es jardín. Esto crece por la humedad que hay en el riego. Y esto se lo corta y se lo controla para que no se convierta en una maleza perjudicial para la veña. Parece como un tipo jardín. Mirá el color de estas que están acá abajo, a la derecha. Ese color. Hay una donde he tomado directamente esa parte. Creo que, no sé si sería la siguiente foto, donde he hecho una aproximación a ese tipo de hojas. La verdad, vos no te enojés, pero yo las puse como venían, así como las... No, no, no importa. Sí, de todos modos... Me encantó, yo disfruto de esta foto. La disfruto, realmente. El que la mezcló río. La dice una pintura. Más le dice, guau. El que uní se dice, amo esos colores. La verdad que... Ahí salió el culpable, mira, el que la mezcló. El que la mezcló fui yo, la foto. Ah, bien, bien. No, 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 yo también. Yo no, no, realmente no me... Bueno, esta es una de las fotos que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es como encontrar eso. Esta es la última. Esta es la última que tenemos. Me da mucha pena tener que decirlo porque lo estoy disfrutando. Mira ese touch, el naranja ahí en medio. Estos son los rinconcitos que yo le busqué. Digo, bueno, acá encontré uno de los rincones que yo estaba buscando en la finca. Y me pareció como esos lugares que alberga, que contienen, ¿no? Me imagino haber llegado a ese lugar y ver eso. Sí, sí. Ah, no, no, no. Era para quedarse a tomar unos vinos y comerse un salamín con queso ese bien picante. Ahí sentado a la sombra de los olivos. Invitado a eso, digamos, el lugar. Ya me diste la idea. Voy a poner la foto en grande y me voy a poner a comer salamín con queso. Preciosa. De verdad, Ricardo. Precioso, precioso. Nos hiciste andar. Tenemos que decirte gracias, Ricardo. Un aplauso, Ricardo. La verdad es lo que nos... Hacemos un aplauso a Ricardo, por favor. Gracias. No, al contrario. Agradecido soy... Bellísimo. Agradecido soy yo también. No, Cacho, en serio. Yo estoy muy agradecido porque uno no encuentra todos los días un grupo de amigos que tengan la paciencia de mirar las fotos de uno. Entonces, para mí es un gran placer que se hayan tomado este tiempo para, bueno, para disfrutarlo en este caso y eso me gratifica muchísimo, ¿no? Así que también... Creo que llegó al lugar perfecto. Llegaste a un gran lugar. No, la verdad que aquí... Yo también me siento muy bien con todos ustedes y esto fue saliendo porque fue saliendo y realmente Juan tiene mucho la culpa este de que estemos trabajando juntos. Nació un poco con la necesidad de los alumnos de la academia acá de que se reunieran, que terminara el curso y después ya no se ven más y ellos estaban con ganas de irse uniendo. Después por el trabajo, muchos no vienen, pero están anotados, prometen que van a venir. Lo que sí veo es que después ven los videos. Así que te van a ver otras personas y van a observar otras personas. La verdad que es muy bonito lo que haces y es muy bonito que todos compartan lo que hacen porque quien ya ha compartido ya ha visto que apreciamos lo que otros hacen. Y eso nos enriquece especialmente a nosotros. Así que esto está abierto para que todos ustedes nos manden fotos o preparen lo mejor de lo que tengan. Así como hiciste, realmente me encantó. Felicitaciones Ricardo y vamos a seguir haciendo esto. Yo creí que iba a ser muy corto, pero no fue tan tan corto. La llevamos bastante bien, lo disfrutamos muy bien. Es que lo conversamos bastante. Sí, me encantó, me encantó. Vamos a conversar. Sí, tenemos algo guardado de Juan, pero lo vamos a dejar, yo pienso, Juan, para la próxima, ¿verdad? Sí, porque se ha hecho un poco... No es muy tarde, pero se ha hecho un poquito tarde. ¿Ustedes ya qué hora tienen allá? ¿Dos y media? ¿Dos y dieciocho? ¿Dos y veinte? Ah, dos y veinte. Pero de verdad, yo creo que hemos disfrutado una reunión pequeña, pero realmente intensa. Bueno, fue bueno que fueran pocas colinas. Hemos podido pararnos el tiempo necesario en cada una para disfrutarla, observarla, y si hubieran sido muchas, las hubiéramos tenido que pasar rápido, así, ti, ti, ti. Y bueno, lo pudimos disfrutar cada foto como se veía. También lo daba, porque te digo que tú me voy a dormir esta noche con esas imágenes en la cabeza. Qué lindo. Y yo con ganas de que vuelva con otros caminitos más. ¿La viste? ¿Escuchaste, Ricardo? Otras, otras. Están editando nueve. Y es la curadora, es la curadora la grande. No, si tengo muchas más. Para vender este tipo de fotos te lo digo. No, va armándose otro grupito ahí para la próxima. La próxima tiene que ponerla Sole y después el Carlito Juárez. Ah, Carlito Juárez también, se va a animar. A Sole, Sole, de cajita, Sole. ¿Cómo? Levanto el guante. En eso estoy. ¿Sí? ¿Te animás? En eso estoy, estoy preparando. En las lindísimas fotos, Tania. Sí, Sole está preparando. Bueno, ya que estoy hablando, les cuento también que yo tuve el placer este otoño de estar también en ese lugar, en Lulunta. Así que he disfrutado lo que ha disfrutado Ricardo también. También es un gusto ver esa cantidad de colores y de texturas y de todo lo que tiene ese lugar. Es maravilloso. Así que se los recomiendo, se los recomiendo a Miri que se venga en otoño y va a ese lugar. Así que es muy bonito, pero en otoño. El punto justo ahí. Me encantó. Tenés que ir a Mendoza, Miri, tenés que ir a Mendoza. Hay que ir. Ahí hacemos una vaquita entre todos y te mandamos para Mendoza unos días, ¿eh? Claro que sí. Planealo vos, hablá con Juan y ahí nos arreglamos para que vayas a Mendoza. Qué hermoso, me encantaría que combináramos cuando ustedes vengan a Argentina. Yo me llego a Mendoza y nos vamos todos a caminar por Lulunta. Sí, señor, me encantaría. Bueno, el otoño tiene que ser. Le pedimos lugar el del monasterio, ahí a la congregación de ese monasterio, que tampoco no sé quién les será. Yo saqué también una de altura, pero me subí arriba de un olivo para hacer. Un grupo, un equipo de fotógrafos. Ay, sí. Claro, sería bueno. Claro que sí. Sería bueno. Cacho, te digo, levanto el guante. Vamos a hacer algún envío de algunas fotos. Dale, Carlos. Me encantó la idea. Dale, dale. En Carleta, en Carleta. Con el auspicio de Juan, que siempre me ha dado una mano. Sí, siempre, Juan, está prendido ahí. Te ayuda. Sí. Muchas gracias. Vamos a estar prendido para recibir a la Miri también. Ahí está, Miri, ya te dijeron que te van a recibir aquí, ¿eh? Y cuando Unice, en cambio, irse para el norte, que se venga para el sur. Claro, nos agarramos Unice y nos vamos todos para allá. Y Noé, todos, y van para allá. Y a la Rosana van a ayudar todos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, chiquillos, Amalia, gracias por estar aquí. Gracias por haber mandado tu foto. Cacho, por favor, gracias a ustedes. Les manda un saludo grande Rubén Digilio. Hoy día, ayer para nosotros, cumplió año. Sí. Estuve hablando con él y le comentaba que nos íbamos a juntar. Y dice, dale, saludos a todos. Bueno, bueno, saludos para Rubén Digilio. Que vea este video, así de parte de todos. Ya le vamos a girar el video. Sí, señor. Claro que sí. ¿Alguien tiene noticias de los Alejandros? Sí, hablé. Está bien. ¿Está bien, Alejandro? ¿Ya se me ha quedado? El de acá está bien. Sí. El de allá no sé. No, el de acá sí, pero el de allá el que estaba. No, el de allá está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Ya estoy hablando con él y ya estaba agarrando y tirando la bronca contra... la inteligencia artificial y demás. Así que está bien. Ya está bien. Ya se me corone. Sí, ya está. Así que... Ya está protestando. Bueno. Por un rato los perdí a todos. Por un rato se me quedó congelada la imagen de Sole y me quedé sin escucharlos a ninguno. Estábamos criticándote, Miri. No, acá estaban diciendo que sí, que vayas para Mendoza, que te van a estar esperando, Miri. ¿Ok? Sí, sí. No, y cuando... De verdad. Sí, voy a tratar... Claro que sí. Seguro que sí. En el otoño próximo y a ver si en una de esas coincidimos. Bueno. Me encantaría. Nosotros vamos. Con los asaditos de Alejandro Pereira y con el paseo de Alejandro Escalice con ustedes. Me encantaría poder encontrarnos. A mí también. A mí me encantaría. En Mendoza. Vamos, Eunice. Eso. Vamos. Mónica siempre quiere decir a mí, Mónica. Eunice siempre dice que sí. Ya va. Está hermosa ese día. Gracias, Miri, por tus comentarios que nos enriquecen a todos. De verdad, gracias, Eunice. Noé Rodas, incluso, por haber mandado fotos. A Sole. A Carlos Juárez, porque ya está preparando todo. A Rosana, que mandó fotos. A Juan Tinelli, por supuesto. Bueno, a uno de ustedes, que no me olvide de nadie. A María Marta, gracias por estar. Y a Ricardo Olvida, que bueno, ha sido el que nos va a hacer dormir soñando con los viñedos en otoño. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo. Y seguí para adelante. Seguí dándole. Y que va fantástico. Gracias, Ricardo. Muy bonitas fotos. Hermosas. Felicitaciones. A todos los que han mostrado hoy, y en especial las fotos de Ricardo, y bienvenido al grupo también. Así que, muy hermosa noche. Gracias a todos. Esta es la tercera reunión que está. Muy bien, gracias. O siempre. Todas las noches son muy hermosas siempre. Sí, sí. Así que, bueno, nos vemos. Gracias, chicos. Bueno, que descansen. Cacho, gracias por la paciencia. No, qué paciencia. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Besos. Chau, chau, chau. Nos vemos. Abrazos. Seguimos en contacto, eh. Chau, chau.